Este miércoles 27 de septiembre, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 17 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 19. Quillote y la calera presentarán un día despejado, con una mínima de 4 y una temperatura máxima de 19 grados. En San Felipe y los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 22. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 15 grados. La unidad de fomento será de 36.193 pesos con 91 centavos. La unidad tributaria mensual de septiembre es de 63.452 pesos, el dólar 901 pesos.